Candentes, como Candente la franquicia más ganadora de las grandes lías, está próxima a arribar a la capital de nuestro país para enfrentar a los Diablos Rojos del México con un toque muy mexicano para la temporada 2024 en Las Mayores. Después de una temporada 2023 en la que solamente tuvieron la presencia de José Treviño por 55 juegos, los Yankees tienen ahora mucho más sabor mexicano. Dentro del roster de 40 podemos encontrar al recién llegado Alex Verdugo, quien dejó a los archirrivales Boston Red Sox para convertirse en bombardero del Bronx. También a Víctor Elcora González, quien no será más jugador de los Doyers, con miras en reforzar el bullpen de la novena que comanda Arunbun. Treviño está de regreso en espera de que la lesión que lo persiguió en la temporada previa quede atrás. Este deseo lo comparte Luis González, quien también arribó al equipo de Nueva York en búsqueda de una oportunidad proveniente de los San Francisco Giants. Otro quien quiere una oportunidad sin contrato garantizado es el jugador de cuadro José Rojas, tras participar en invierno con los charros de Jalisco. Finalmente, desde la clase A, proyecta Jared Cerna. El sonorense fue nombrado novato del año de la Liga Mexicana del Pacífico, y aunque está lejos del equipo grande, tiene el talento para llegar a lo más alto de la organización neoyorquina. Y no se pueden perder entonces a los Yankees de Nueva York por las pantallas de Imagen Televisión enfrentando a los Diablos Rojos del México el próximo 24 y el 25 de marzo en exclusiva por Televisión Abierta en Imagen, La Casa del Béisbol. La Casa del Béisbol.